Campeche es un municipio que se llama Eselchacán se van hacia derecho todo derecho para allá bueno pues vamos a darle caron porque ya se me está haciendo tarde a ver si alcanzamos, si alcanzo es que van a ver este video y si no pues no, ahí nos vemos caron qué pasó camarada está grabando ahí está grabando está grabando los dos están grabando que bonito que bonito ir a Charlie sin el guan y no soy Karen Chulo sin el guan que padre que padre que padre que padre que padre llévate pollo bueno camaradas hemos llegado a nuestro destino compas hoy llegamos aquí a Eselchacán caron mira ahí está toda la banda ahí echando su taco caron se llena esa vaina caron por eso hay que llegar temprano no alcanzamos ni madre caron vamos a ver si hay una tortita coño bueno camarada ya estamos instalados aquí en donde venden la famosísima torta de cochinita pibil chau aquí en Eselchacán me encontré a mi amiga Liz Uribe y su familia caron un saludo para su esposo y a ella también chau mira nada más ahorita te voy a encublar para que veas una poderosísima horchata caron hoy te voy a enseñar la tranca mira para que lo tuerzas vamos a ponerle un poco de cebollita chau para vestir esta tortísima bien padrota mira nada más ay claro que si muñeco vamos a darle crán a la crán chau porque esta poderosa hoy si alcanzamos torta coño esta sabrosa caron valió la pena el viaje camarada valió la pena el viaje chau hoy no tengo compromiso así que vamos a comer chile chau ya saben camaradas con esta ruta la astronómica que tenemos aquí en el municipio bellísimo municipio de Eselchacán Campeche caron todos los campechanos cuando se van a cotorrear a Mérida hacen su parada técnica aquí en Eselchacán y se avientan su tranca bien padrota gente que es de fuera y quiera venir a visitar Campeche aquí en Eselchacán chau es una parada obligatoria quieren comer y probar la cochinita pibila así padrota vengan a Eselchacán nada más que vengan temprano esta estaba lleno caron por poco no alcanzo chau bueno voy a disfrutar este menjar chau ya me encuentro aquí en el mercado Eselchacán caron es que la doña me encargó masa coño hay que llevarlo mi pedo dijo Alfredo y bueno camaradas es así como damos por finalizado un nuevo episodio un episodio más de carechulo sin el Juan el día de hoy probando la cochinita pibil de aquí Eselchacán una trancona ahí de cochinita bien padrota ya lo saben una horchatita suculenta y aquí estamos así que me despido de ustedes espero que la hayan pasado muy bien y ya saben si quieren visitar Eselchacán aquí está la cochinita pibil chau no está moviendo cámara ya me lanzo porque ya me quedé sin pila chau 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 chau